El Banco Popular de Ahorro en la provincia de Granma, como parte del comercio electrónico y la informatización de la sociedad cubana, refuerza servicios y estrategias que permiten mayor agilidad en los trámites bancarios a los clientes, justo cuando el mundo transita por una pandemia mortal. Evitar la movilidad y la alta concentración de personas se suma a los propósitos de sus últimos servicios y tal es el caso de los depósitos a plazo fijo en tarjetas magnéticas que pueden realizarse sin necesidad de acudir a las instalaciones. Sencillamente con una tarjeta asociada a través del teléfono, usando la aplicación TransferMobile, pueden abrir su depósito a plazo fijo y se les da la diferencia, o sea, la aplicación tiene varias opciones, o sea, el cliente puede elegir el plazo en que va a imponer su cuenta y así mismo puede definir los intereses que lo va a ver ahí cuando él imponga, va a ver si es en un año, cuál es la tasa de interés, si es en tres, si es en seis. De esta forma, cualquier ciudadano cubano mayor de 18 años podría utilizar la opción virtual, cobrar sus intereses en cortos plazos y no anualmente como se realizaba. Herramientas creadas en el territorio e implementadas a nivel de país hacen posible que los clientes realicen todo tipo de consultas. Es la aplicación Bancuba, donde los clientes, es un tutorial donde están todos los productos y servicios del Banco Popular de Oro y dentro de esa aplicación, bueno, está la apertura de los depósitos a plazo fijo de las cuentas de ahorro y a través de esa aplicación puede determinar y puede evaluar, el cliente puede hacer una evaluación de qué es más factible, cuál es el plazo más factible para abrir su cuenta. Estrategias que contribuyen a consolidar no solo las cuentas para el futuro de cada persona, sino también la economía de la nación. Lizeth Márquez, en directo.